Amigos de TVIAL, nos encontramos en estos momentos con el director justamente de la DREC, la Dirección Regional de Educación de El Callao, el doctor García Santillán, quien ha estado presente en esta conmemoración a alumnos destacados durante el año, el periodo 2016 y en esta oportunidad ha habido un homenaje muy importante para estos alumnos. Doctor, sus palabras, por favor. Buenos días. Primero, hay que felicitar a toda la plana docente de este colegio, a los alumnos y a los padres de familia, porque de verdad han puesto muy en alto este colegio, porque los resultados de la prueba S de comprensión lectora y matemática, este colegio ha obtenido el primer lugar a nivel del Callao. Entonces, para nosotros, para el gobernador regional, el doctor Félix Moreno, para el director regional del Callao, de verdad es una satisfacción de ver cómo cada año los niveles de aprendizaje en los colegios públicos del Callao van arriba cada vez más. Entonces, eso es un... hay que un poco felicitar a los padres de familia y a la directora y a los profesores de este plantel. Y por eso hoy día hemos venido a hacerle un reconocimiento, a entregarle un diploma y una medalla, una ceremonia para que los alumnos miren que las buenas prácticas siempre tienen un reconocimiento y tienen su premio. Y creo que eso hemos venido hoy día a resaltar, a elevar la autoestima de estos chicos de verdad que lo necesitan. Claro que sí. Efectivamente, una de las menciones que se hacían durante el discurso de la premiación es que no tenemos nada que envidiar a las instituciones privadas, a las instituciones públicas del Callao. Sí, mira, en la gestión del doctor Moreno, en los últimos años, los niveles de aprendizaje en los colegios públicos han ido superando grandemente a los colegios privados. Y eso demuestra el esfuerzo, la dedicación del gobierno regional para elevar los niveles de educación. Porque nuestro gobernador entiende que la única manera de pacificar el Callao, la única manera de lograr el desarrollo y el crecimiento de nuestra región, es apostando por la educación. Y creo que estos resultados señalan el rumbo y el paso a seguir. Y esto es en el caso de una de las redes. Entiendo que las demás redes también tienen centros educativos que destacan también de una forma muy impactante. Sí, mira, en el Callao tenemos 11 redes y estamos en Boca Red, estamos premiando a los alumnos que han tenido los primeros puestos y estimularlos. Y también es bueno que los medios de comunicación resalten estos resultados, porque si bien es cierto, a nivel nacional el Callao está en tercer lugar, pero yo diría que estamos en primer lugar, porque tanto Mocuba y Tacna, que están primeros, tienen pocos alumnos, pocos colegios y casi ningún colegio privado. Entonces, por la dimensión poblacional, por la cantidad de colegios y por la complejidad, que cuando uno tiene más alumnos y más colegios es mucho más complejo, la administración de este proceso creo que el Callao está muy bien sitiado. Y eso hay que resaltarlo y hay que elogiar la labor de los directores y de toda la comunidad educativa en el Callao. Claro que sí. Por otro lado, doctor, le comento que justamente en esta institución educativa, la semana pasada llevamos a cabo una capacitación en seguridad vial, se acercó a las instalaciones de este colegio el corredor, justamente Christian Kobachikawa, que ha ganado 10 veces campeón en el circuito CCTC 2000, instruyendo a los alumnos en temas de seguridad vial. ¿Qué le parece esa novedosa forma de poder capacitar a los alumnos? Mire, yo creo que la educación vial es un tema en el cual los chicos tienen que estar y toda la comunidad educativa capacitados, porque el tema de respetar las normas de tránsito, evitar los accidentes, respetar las señales, es importante y eso forja los valores de disciplina y orden en los jóvenes estudiantes. Creo que es importante este tipo de capacitaciones. Y felicitar a la Gerencia de Transporte, a mi amigo Villarreal, por esa iniciativa. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor García Santillán, que nos ha estado acompañando justamente en esta ceremonia. Seguiremos informando a través de Tevian.